El combate del torneo del poder será entre Goku y este hombre llamado Bardock. Es del universo 11. ¿Quién es usted y por qué se parece tanto a mí? Kakaroto. Puedo ver que has crecido bastante. ¿Cómo es que sabes mi nombre y si yo ni siquiera te conozco? Eso es algo que no puedes saber. Es bastante raro, pero aún así te derrotaré. Eso me gustaría verlo, Kakaroto. Que hayas crecido no significa que hayas aumentado tus habilidades. Además, esta es mi nueva habilidad, Kakaroto. Este es el Super Saiyajin. Tú no podrías acabar contra él. ¿Por qué me sigues llamando Kakaroto? Además, yo ni siquiera te conozco. Kid, revela tu identidad. Mi nombre es Bardock y no te diré quién soy. Solamente soy un Saiyajin en busca de poder y furia. Como sea, aún así te derrotaré. Y en mi fase más divina. ¿Qué transformación es esa? Solamente existe el Super Saiyajin. Debe de ser el Super Saiyajin 2 o algo así. Este es el Ultra Instinto. Rebasa los poderes del Super Saiyajin. El Super Saiyajin fase 2 y el Super Saiyajin fase 3. El Super Saiyajin Dios y el Super Saiyajin Dios. ¿Qué otras fases? El Super Saiyajin Blue. El Super Saiyajin Blue evolucionado. Hasta llegar al Ultra Instinto. Esa tiene que ser la última fase. Bueno Kakaroto, veremos si tú puedes contra mí. Porque mi instinto aún es poderoso. Comienzan el combate. Sus poderes son vulnerables, señor Bardo. Me temo que no podrá vencer. Eso no me temo yo, Kakaroto. ¿Qué? Esquivó el ataque. Lo está esquivando. Fue demasiado vulnerable de su parte, señor Bardo. ¡Ves, Ves, Ves! Evítalo, evítalo, evítalo. Usted también evitó mi ataque al parecer. ¿Qué? ¿Ves ese? Ni siquiera está en una distancia correcta. Entonces te gustará saber mi oleada. ¡Ese es mi límite! ¡Ana, вин, son! No sobrevivirás a eso, Cajaroto. No sobrevivirás a eso, Cajaroto. Es por un bien mayor que... ¿Pero qué? ¿Cómo es que sigues vivo? Ese era un ataque supremo. Debiste haber muerto. No me queda otra opción, Cajaroto. ¡Toma este! ¡Ah! ¿Y este? ¿Qué? ¿Estoy fallando o algo así? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué transformación es esta? Es como si me hubiera transformado en Osaru, pero solamente tengo la conciencia de mi mano. Tengo un pelo más largo. Y tengo mi cola. También siento el pelo. Y siento como si estuviera desnudo. ¡Ah! ¡Viven, Cajaroto! No sé qué transformación es esta, pero te derrotaré. ¡Chao! ¡Toma! 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 Tal parece que tienes el expresidente de allí en 4. ¡Toma! 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 Así es, Cajaroto. Tal parece que mi nueva fase es bastante poderosa. No podrás acabar sin caída. Pasa la vista, cagaroto. Ahora sí, debía caer. ¡No le hacen daño a mis ataques! Lo siento, bardo, pero mis ataques no me hacen daño. No me hacen nada. Pero sí, déjame ver si ese ataque te hace daño. Eso debió de haber sido trampa como en el combate contra Frost. Lo siento, Son Goku, pero el señor bardo tiene el derecho de usar cualquier arma porque aquí todo se vale. ¿Entendió? Nunca creí que tendría que cagar contra mi hijo para ganar el combate. ¿Qué dijiste? No dije nada. ¿Qué dijiste? No dije nada. No dije nada. No, 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 no. los límites, así que tengo que romper los tiempos, así que no voy a perder ese combate Bardock, ¿me entendiste? Rampió mis huesos en la pierna ¿Qué le pareció eso, señor Bardock? Ahora sí estará muerto Antes de nada, te voy a decirte una cosa Antes de nada Kakaroto, sé tu nombre Sé quién eres porque yo soy tu padre ¿Qué? No puedo creer lo que acabo de hacer No, padre Papá, no, no mueras No sirve, Kakaroto Es tarde Ahora vete ¿Te? Octavio ¿Qué? ¿Cómo puedes poner el sof Tropo? ¿No? Hot? ¿Qué? ¿Qué? ¡Papá! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué es algo tan estúpido? ¡Papá! Está suerte por mi culo. ¡Tenemos un ganador! ¡Final Supremo! ¡Con un final fatálico! ¡Papá! ¡Papá! ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Tataating! ¿Quién era ese tipo? Era mi padre, Vegeta ¿Debería ser a tu padre? Legueta, es increíble que no hayas notado la similitud que teníamos. Nuestro cabello, nuestra cara. No, no puede ser. Acabé con la vida de mi padre. Quiero que alcance a conocer al mío, claro todo. Pero no lloré por él. Así que sigamos con ese torneo. No quieras, Legueta. No. ¿Pero qué ha pasado? ¿Este es el Broly del otro mundo? ¿Es el Broly de los recuerdos? Tal por ese que ha regresado a pelear contra nosotros en el torneo de los dos. ¿Acabará contra nosotros? ¿Acabará contra Goku Black? Nos veremos en el próximo capítulo de Dragon Ball. No se pierdan. Acabaré contra ti.